Agarralo, 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 Agarralo Messi, Messi vos Te rompo todo, gato, te rompo todo Te rompo la boca Te repudre, te repudre, loco Te repudre Te mata el palazo Te repudre, loco Sopoleta vos, sopoleta Sopoleta, dale, vení Dale, vení Dale, vení Te repudí vos Dale, dale Es listo, mis, el dame que lo mato Dámelo mato, vos Dámelo mato Listo, listo, listo